Hoy me siento cómoda en mi piel, hoy me quiero, hoy me reconozco, hoy me acepto con todas mis imperfecciones y me parece cada una de ellas parte de mi esencia y lo que soy. Y no, no ha sido así siempre. Como mujeres todas crecemos con una cantidad de inseguridades, con muchísimos tabús y con muchísimos... ¿Por qué no soy como ella? ¿O por qué no soy tan flaca como ella? ¿O por qué él no me está mirando? ¿Será que estoy muy gorda? ¿Será que la cola? ¿Será que la...? Toda mi vida he batallado con mi cuerpo. Y creo que hasta que... Creo que volverme mamá me ayudó como a reconocer ese poder y esa esencia. Cuando uno da luz, lo que uno siente cuando uno da luz es ese sentimiento de empoderamiento, de puedo con todo, puedo con todo y mi cuerpo puede con todo. Eso fue para mí un punto muy importante para aprender a aceptarme y a quererme. Porque batallé mucho con mi cuerpo, con muchísimas fluctuaciones de peso, me miraba al espejo y no me gustaba. Me sentía menos, no me sentía ni la más bonita de la fiesta, ni la más flaca, ni la más... Y claro, aprende uno también a desarrollar los aspectos de la personalidad de uno y de la vida. Y al final te das cuenta que esta es la nave, esta es la vasija. Es lo que nos permite actuar, impactar, crecer, vivir, experimentar. Creo que este tema del cuerpo femenino es un tema al que no se habla suficiente. Creo que los medios tienen una responsabilidad tremenda sobre la imagen que proyectan y sobre esa ilusión de perfección de lo que debería ser una mujer y de los elementos que debería tener la mujer 10. Resulta que pues ninguna somos la mujer 10. Es decir, hay unas más gordas, unas más flacas, unas más tetonas, unas más nalgonas, unas más altas, unas más bajitas. Todas somos especiales, únicas y hermosas en nuestras propias maneras de ser. Y las mujeres tenemos que reconocernos y creo que el trabajo más importante que uno tiene que hacer como mujer es ese crecimiento personal de aceptación. A nosotras no nos enseñaron a aceptarnos. No hace parte de esos primeros años de crianza, no hace parte de esa adolescencia. Estamos siempre relacionándonos con nuestro cuerpo desde la carencia y no desde la abundancia. Gracias.